Este mes, en el Encuentro con la Memoria, a propósito del libro La telaraña cubana de Trujillo, su autor, Elíades Acosta, dialoga junto a investigadores sobre las redes internacionales tejidas por el tirano con el gobierno e instituciones de Cuba. Este jueves 29 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro León.